¡Ave María! Y hoy en día me sale con una cosa así El abuso de imagen Una cosa de apropiarse de la imagen de uno Para hacer un negocio en conjunto Y otra cosa es el abuso La mano en la lata Como siempre lo que mejor sabe hacer granado ¿Pero qué te hizo concretamente? ¿Qué fue lo que pasó? Y sacó productos con mi imagen Por ejemplo, no sé, a ver, mi asistente Gerardo ¿Tienes un problema legal ahora? Totalmente Está con el doctor Braverman José María Peña Versus Pablo Granado Demanda por el mundo ilegítimo De la marca Pablo y Pocho Y Pachu queda anónima Firmado por el fiscal Gerardo Chacho Cove Por ejemplo, yo tenía a mis chicos al colegio Ayer, y me decían Pachu cagador ¿Por qué? ¿Por qué? Pachu cagador Señores, fíjense El DIN PENODORO Pablo y Pachu Ah, no, productos Pablo y Pachu ¿Esto lo sacó con tu imagen y no te pagó nada? Sin previo aviso Por eso está acá en el legajo No No, ¿qué más? El guante Para lavar los platos, señora No lo compre Todo artículo de limpieza Todo artículo de limpieza O sea que está lavando plata ¿Entienden? ¿Por dónde viene la mano? Ah, ahí está Ah, claro ¿Qué le pasa? Ay, ay, ay Está llorando o riéndose Sardinas, sabiendo que yo soy alérgico al pescado Hijo de puto Sardinas, Pablo y Pocho Toallitas femeninas Toallitas femeninas Bueno, y sopos Pablo y Pachu Hasta las pelotas Tengo las huevos Ah, atención Esperá, esperá ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Querido Pachu ¿Qué dice? A ver qué dice Es un fangote de plata ¿Pero qué dice? Querido Pachu Te dejo 15 mil pesos Como adelanto Que corresponden Al 10% de las ventas Con mucho éxito De nuestros productos No, pará Te quiero Hasta el cielo Ida y vuelta Pablito No, pará No, pará Está dando plata ahí Claro, es un adelanto de ganancias Está bien Está bien Estuvo bien Estuvo bien ¿Quién es el productor del programa? Eh, el pavote ¿Se puede sacar todo lo que dije de Pablo? Todo lo que hablé mal Pero pará Él inició acciones legales Claro No puede salir No se puede cortar esto Pero pará, pará ¿No se puede cortar esto? No ¿No se puede cortar esto? Sí, sí ¿Lo sacás? Tranquilo Gracias Retomando Bueno, Pablo Lo más Hace años Obviamente Pero obviamente Desde que llegamos acá a Buenos Aires Un aplauso para Pablo y Pachi La verdad que Nos llevan el alma Y bueno Esto recién empieza, chicos